Bueno, muy bien, aquí estamos de nuevo para hacer nuestro trabajo juntos. ¿Se ve bien? ¿Me estás enfocando bien? ¿Lindo? El protagonista de este partido, sin dudas, es el número 10. Porque el plan cuota fija de autoahorro Volkswagen, las 10 primeras cuotas son fijas. Bueno, ahora sí, vamos con autoahorro Volkswagen. Tiene tu Volkswagen 0 kilómetro con el plan cuota fija de autoahorro Volkswagen que te da las 10 primeras cuotas fijas. Llama ahora al 0800 777 8899 o ingresá en autoahorro.com.ar Autoahorro Volkswagen, tu plan, tu plan. Con el nuevo plan cuota fija de autoahorro Volkswagen, las 10 primeras cuotas son fijas y además, si pagás en término, podés tener 10 cuotas bonificadas. Tenés ya tu 0 kilómetro. Llama ahora al 0800 777 8899 o ingresá en autoahorro.com.ar Autoahorro Volkswagen, tu plan. El protagonista de este partido, sin dudas, es el número 10. Porque con el plan cuota fija de autoahorro Volkswagen, las 10 primeras cuotas son fijas. Llama ahora al 0800 777 8899 o ingresá en autoahorro.com.ar Autoahorro Volkswagen, tu plan. La figura de la cancha. El plan cuota fija de autoahorro Volkswagen que te da las primeras 10 cuotas fijas. Llama ahora al 0800 777 8899 o ingresá en autoahorro.com.ar Autoahorro Volkswagen, líder del mercado por séptimo año consecutivo. Sí, pero cerrá la puerta, que no entre gente. Bueno, gente, claro. Escucho gente que habla... La figura de la cancha. El plan cuota fija de autoahorro Volkswagen que te da las primeras 10 cuotas fijas. Llama al 0800 777 8899 o ingresá en autoahorro.com.ar Autoahorro Volkswagen, líder del mercado por séptimo año consecutivo. Plan cuota fija de autoahorro Volkswagen, el mejor modo de tener tu cero kilómetro. Llama ahora al 0800 777 8899 o ingresá en autoahorro.com.ar Autoahorro Volkswagen, tu plan. ¿Se fue? ¿Está ahí? ¿Qué va a estar ahí, esa torre? Ah, te gusta. ¿Querés un Volkswagen cero kilómetro? Con el plan cuota fija de autoahorro Volkswagen es más fácil, porque tus 10 primeras cuotas son fijas. Llama al 0800 777 8899 Autoahorro Volkswagen, tu plan. Plan cuota fija de autoahorro Volkswagen, la mejor manera de tener tu cero kilómetro. Llama ahora al 0800 777 8899 La otra. Autoahorro Volkswagen, el plan que más vehículos se entrega. Autoahorro Volkswagen, el plan que más vehículos se entrega. Llama ahora al 0800 777 8899 que te lo entregamos por teléfono. Así, te entra por el teléfono. Listo, termine.